Bueno, la palabra de nuestro próximo alcalde de Callao, Marco Vichiricue, cuente la palma para él nuevamente, por favor. Ahora, toca el turno presentar a nuestro próximo alcalde de Beavista. Pero, permíteme romper brevemente el protocolo para decir que te acompaña, como tu teniente alcalde, un amigo nuestro de la prensa porque él es periodista y porque también ha corrido la cancha como nosotros. Ha sido funcionario, presidente de la Beneficencia, con mucha capacidad, con mucha experiencia. Milo Canerón, cuente la palma para él. Muy bien, ahora sí. Beavista se están presentando como 17 candidatos. Es una yugia de candidatos. Algunos o uno ha sido alcalde dos veces y quiere volver a repetir el plato. Yo me pregunto, ¿tanto quiere a Beavista? Otros han tenido que recurrir al Poder Judicial para que nuevamente los inscriban. Yo me pregunto, ¿tanto quiere a Beavista? Otro no vive en el distrito. Se le demostró que no vive en Beavista. Pero dijo, sí pues, pero yo nací en Beavista, que está mi partida de nacimiento. Y lo han inscrito. Bueno, pues, pero en el caso de Martín Ford no ha tenido ningún tipo de problema, ni tachas, ni observaciones. Una inscripción limpia. Y yo creo, y quiero agradecerte y quiero decirlo públicamente, que Milo Canerón y tú fueron los únicos que se acercaron a mi domicilio para invitarme para integrar la lista de regidores por Beavista. Por motivos de salud, no lo puede aceptar. Y ahora, me arrepiento. Me arrepiento porque él va a ser el próximo alcalde. Muy bien, como ustedes, el hombre que ha demostrado, y ahí lo indicamos, fuerza, orden, responsabilidad y trabajo. Como ustedes, Martín Ford. Muy buenas tardes. La verdad que siento mucha emoción, siento mucha emoción, estoy muy contento de estar el día de hoy. Para mí es un honor queigo tenerte el día de hoy, reforzando a tus candidatos, reforzando al partido. Es un honor tenerlos a todos ustedes aquí también, presentes. Agradecerles la presencia. Martín, a la alcaldía. Gracias. Y lo voy a cumplir. En el nombre de Jehová. Muchas gracias. Amén. Y decirles que me siento orgulloso en la situación política que vivimos, no solamente en el Callao, sino a nivel nacional, con la coyuntura que estamos viviendo, con todo lo que va saliendo en las noticias, poco a poco el tiempo nos dio la razón de lo que avanzamos con el tiempo. No necesitamos decirlo nosotros. Terminó dándose todo lo que se advirtió que iba a pasar. Los más pobres en un país rico nos vendieron una frase totalmente demagoga, que se metieron al bolsillo a la mitad del país, y hoy por hoy los únicos que salieron de pobres y se volvieron ricos son los que gobiernan. Y así engañaron a la gente. Y yo creo que eso va generando una conciencia cada vez más en el ciudadano, en el vecino. Y cuando nosotros tocamos las puertas, porque hacemos el trabajo de tocado de puertas, de llegar a la gente al corazón día a día, con las propuestas. Y yo siempre lo digo. No tenemos campañas millonarias, no tenemos la mayor cantidad de paneles, ni la mayor cantidad de pintas. Pero lo que nos faltó en el bolsillo nos sobra en corazón. Nos sobró en propuestas. Nos sobró en una hoja de vida limpia. Sin procesos financieros. Sin procesos de alimentos. Nos sobró capacidad. Nos sobró en motivación y en cariño de llegar al vecino con una propuesta transparente. Y decirles que la fuerza siempre en nuestro discurso se debe a una sola razón. Porque hablamos con la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Es como la luz que desplaza la oscuridad. Así como la verdad desplaza la mentira. La saca corriendo. Así como otros candidatos que se citaron con nosotros para un debate y nunca llegaron. Y nos dejaron plantados. Así se corrieron. Porque no tenemos cola que nos pise. Porque hablamos con la verdad. Y que si no salimos a regalar. Si no salimos a hacer unas campañas millonarias. También me siento orgulloso de eso. Porque quiere decir que el día que lleguemos, este primero de enero del próximo año. No tenemos cuentas económicas que pagar. Ni tenemos cuentas políticas que saldar. Y vamos a llegar a hacer lo que hemos prometido que vamos a hacer como lo sabemos hacer. Como los principios de suceso popular. Aquí justamente a la hora que llegó nuestra inmigresa. Me dice, he visto tus paneles. Me dice, qué bonito. Y yo le digo, y como siempre se lo digo a todos los vecinos. Ustedes pueden hacer el experimento de ir y tocar esa puerta cuando vean un panel de nosotros. Y preguntarle a esa familia cuánto le han pagado por ese panel. ¿Saben cuánto le van a decir? Nada. Y quiere decir que esa familia que vive ahí cree en el proyecto que tenemos. No necesitamos comprar votos. No necesitamos comprar conciencias. Porque la principal arma que hemos tenido y que nos hemos enfrentado a los grandazos que tienen unos presupuestos increíbles. Que son presupuestos que están pagando los vecinos de todos los distritos del Callao. Y que coincidentemente esas campañas millonarias salen de algunos partidos políticos que, oh casualidad, están hoy por hoy en gestión. Y cuando hacemos ese tipo de campañas, nuestras principales armas han sido la hoja de vida limpia, la capacidad, las propuestas que tenemos y el acercamiento. El cariño se siente en la calle, no solamente a mi persona, sino al partido. Tocamos las puertas y me dicen, acá todos somos naranjas. Acá todos somos Alberto Fujimori, acá todos somos queicos. Porque el Callao es naranja. Porque el Callao es agradecido. De alguna manera, cuando caminamos en la calle y hay ese abrazo sincero del vecino que pasa caminando, que nos abraza, que nos da la mano, que nos da un apretón de manos, una palmada en la espalda, no necesitan decirnos más, porque en la mirada de esas personas se siente intrínsecamente que nos están diciendo, no nos decepciones, cumple lo que prometes. Cuando el político, señores, acuérdense, cuando el político pierde la capacidad y la empatía de sentir la necesidad y el dolor del vecino, ese político ya no sirve. El mayor capital de un político es su palada. Cuando nosotros hacemos campaña, damos propuestas aterrizadas, a la altura de lo que el vecino necesita. Me da mucha pena que para ganar votos parece que el fin justifica a los medios. Veo realmente propuestas en otras candidaturas que más allá del candidato me da pena a veces que la gente se la pueda creer. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres trabajar? Vota por mí. ¿Qué cosa creen que las municipalidades son agencias de empleo? Ahora salen con las propuestas de pequeñas municipalidades que van a ser cajas municipales. Plata facilita, préstamo inmediato, sin ningún tipo de garantía. Ahora también las municipalidades son bancos. Y ese tipo de propuestas me suenan a los más pobres en un país rico. Nuevamente, engañando a la gente. Y esos señores serán pan para hoy y hambre para mañana. Porque el día de mañana cuando eventualmente pudieran llegar un candidato con ese tipo de propuestas, van nuevamente a decepcionar a la gente. Y si quieren hacer carrera política a una persona, tú le engañas una vez. Porque hoy los que no han sido autoridades tienen el beneficio y la duda si lo harán bien o lo harán mal. Pero el día de mañana cuando ya fuiste autoridad, ya no puedes engañar a la gente. Y la mejor campaña que puede hacer una persona que ya ha sido autoridad, es la gestión que va dejando atrás. Y nosotros, a través de Fuerza Popular, vamos a hacer campaña y carrera política. Porque hablamos de la verdad. Mi madre, que me dejó hace como cuatro años, que ha sido la mujer de mi vida, a la cual adoro, que hoy es mi capitán, es mi jefa de campaña desde el cielo, tenía una frase que yo siempre la comparto con ustedes y no me voy a cansar de compartirla. Mi madre me decía, a una persona no la definen sus palabras, la definen sus actos. Uno es lo que hace, no lo que dice. Y cuando nosotros salimos a tocar las puertas, salimos a hacer campaña, presentamos una hoja de vida limpia, profesional, a la altura de lo que el vecino necesita. Y eso va calando en los corazones de todos los vecinos. Y nos vamos ganando el cariño poco a poco, sin necesidad de regalar. Porque todos esos regalos que el día de hoy te dan, frutas, frazadas, tazas y todo lo demás, el día de mañana, ¿saben quién lo va a pagar? Ustedes, señores. Esa plaza no la van a perder. ¡Aquí, a la lucha! No me quiero extender, no los quiero aburrir. Solamente decirles que el día de hoy todavía no hemos ganado nada. Tengamos fe, no seamos triunfalistas. Yo que he sido boxeador, yo que he sido taekwondista, sé que la pelea no termina hasta que termina. Y este 2 de octubre hay una responsabilidad de todos los miembros del partido, de las personas simpatizantes, de que todo lo que hemos ganado en la cancha, en las calles, tocando puertas, ese cariño, esos votos que hemos podido ganar, hay que cuidarlos en las mesas. Los personeros tienen una labor muy importante, porque ya sabemos cómo están algunas instituciones del Estado que ante cualquier duda que pudiera suscitarse al llegar, vamos a tener problemas. Ya sabemos con quién nos enfrentamos. No solamente nos enfrentamos a los contendores políticos, sino algunas instituciones totalmente corruptas. Así que la fuerza del partido no solamente se demuestra en la cara del candidato, los candidatos son simplemente las caras y son eventualmente cuando lleguen a los cargos los que agarran el timón. No, pero las fuerzas son ustedes. Ustedes son la verdadera fuerza. Ustedes son la vitalidad del partido. Y en ustedes confiamos. Ustedes para nosotros, nosotros para ustedes. ¡Les quiero mucho! Agradecerte más por tu presencia el día de hoy. Pilar, a todos los colaboradores. Gracias, Tito, por estar hoy el día de hoy. Nos abrazamos con tu presencia. El callado me quiere mucho. El callado de naranja. Espero que tengas tiempo para comer ese bichito, si no lo has tenido. Darte la bienvenida a tu casa. Y nada, desearles a todos ustedes por la presencia que han tenido. ¿Y saben qué? Seguimos adelante. ¡Fuerza popular! ¡Este 2 de octubre! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Este 2 de octubre tú y yo seremos la fuerza del cambio! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Muy bien! ¡Así! Quiero que levanten la mano derecha, por favor. ¡Juráis por Dios, por la plaza y por el pueblo veganista! ¡Cumplir tus promesas de llegar a la alcaldía! ¡Sí! ¡Juro! ¡Toma! ¡La llave de la municipalidad! Acuérdense, señores, que el voto electoral es un acto de amor. El voto electoral, señores, es un acto de amor. ¿Y por qué lo digo? Es amor a tu distrito. Es amor a tu familia. Es amor a tu casa. ¿Queremos algo mejor? No esperemos que nos llegue del cielo. ¿Queremos algo mejor? Hay que salir a buscarlo y hay que escoger bien. ¡Muy bien! ¡Fuente a la espalda para Madrid, por! Ahora, el momento que todos esperábamos. La presencia y la voz autorizada de Keiko Fujimori. ¡Nuestra presidenta, con ustedes, Keiko Fujimori! ¡Muy buenas tardes, queridos amigos, vecinos de Bellavista, de toda la región de Callao, querida Pilar, Marco, Martín. Muchísimas gracias por sus palabras y, sobre todo, por su participación. Nuestro país ha venido atravesando en los últimos años periodos muy difíciles. Sin duda, la pandemia nos golpeó y, si uno analiza los resultados y las estadísticas a nivel mundial, lamentablemente, el Perú fue el que peor desempeño tuvo y el que más pérdidas de vidas humanas en porcentaje de habitantes ha tenido nuestro país. Si a eso le sumamos el enfriamiento económico y las tantas mentiras y promesas que hizo este gobierno y que nada ha cumplido, el ánimo y la desesperanza debería estar en nosotros. Sin embargo, yo soy una persona optimista y considero que este año y este proceso electoral debe darnos a nosotros esa ventanita de luz que necesitamos para saber que, dependiendo de nosotros, podemos también buscar un cambio y una mejoría en nuestras vidas. Por eso es que me animo, me llena de orgullo, saber que nuestro partido está participando. Participando con personas con experiencia, además con lealtad demostrada, y también renovando nuestra sangre, teniendo a Martín y a otros nuevos invitados que se siguen sumando a nuestro partido. Resaltar la figura de Quilar, porque yo siempre voy a animar a que las mujeres sigamos participando y con mucha fuerza en política. Pero hacer política no es fácil. Hacer política significa exponerse a la crítica, al insulto, a las persecuciones, pero sabemos que es parte del sacrificio. Llevar cualquier valor político ya de por sí es difícil, pero cuando uno se anima a ponerse la casaca naranja, y lo debe saber Martín, es triplemente más difícil. Por eso es que yo estoy acá primero para agradecerles, para felicitarlos, porque llevamos 12 años de vida institucional como Fuerza Popular, pero 32 años de vida como Fujimorismo, orgullosos de lo que hemos hecho. Y cuando uno se anima a ser candidato, cuando uno se anima luego a ejercer una función, es fundamental primero saber escuchar. Marco ha sido congresista de la República, y créanme que es bien difícil ser congresista de un grupo minoritario. En esa época eran 15, perseguidos, éramos apestados. Pero ustedes reconocen en el congresista, el ex congresista, esa capacidad de hablarles con la verdad, de escucharlos, de representarlos, de ser la voz de ustedes. Y me alegra que antes de que hagan el uso de la palabra quienes aspiran ser autoridad, hayan hablado los dirigentes, que expresen sus necesidades, que expresen también la gratitud que sienten, porque cuando él estuvo ocupando un cargo importante, estuvo a la altura. Y hoy, con humildad, vuelve a pedirles nuevamente que confíen en él. Y así como él, todos los candidatos de Fuerza Popular, siempre les recomiendo, como ha dicho Marco, por favor, no prometan algo que no puedan cumplir. Estamos hartos de tantas promesas, de tantas mentiras. Queremos que nos hablen con la verdad. Y si hay algo que no se puede hacer, prefiero que les digan eso, mirándole a los ojos a la gente. No lo vamos a poder hacer ahora, nos va a tomar un poquito más de tiempo. Pero los vecinos van a saber valorar ese mensaje sincero. Lo segundo es acercarse a cada persona con respeto, con tolerancia. La última campaña ha dejado muchas heridas. A nosotros y a mí, a la región de Arequipa, en Cusco, me tiraron de todo. Piedras, huevos, rompían todo. Varios militantes tuvieron heridas terribles. Y yo siempre dije, vamos a responder de una manera diferente, con argumentos. Hablándoles con la verdad, advirtiéndoles. Hoy el tiempo nos sigue dando la razón. Y eso es lo que yo les pido. Esta es una campaña y una fiesta democrática. Nuestros candidatos no tendrán los recursos de los otros grupos políticos, no importa. Pero tienen esa capacidad, tienen los argumentos, la preparación, el carisma. Y las ganas de servir, porque para eso estamos en política. Para ponernos al servicio de los otros grupos. Gracias. Soy madre de familia. Y una de las razones más importantes por la que hago política, es porque quiero dejar un mejor futuro para nuestros hijos. Y eso es bien importante, que cuando ellos se enfoquen en la campaña y hablen de sus propuestas, nos hablen. ¿Cómo van a mejorar la educación, los servicios de salud, la seguridad? No pedimos más. Pedimos cosas sencillas, claras, concretas. Servicios básicos en tantas zonas y familias que todavía no cuentan con agua potable. Yo espero, además, de la militancia, que como siempre, ayuden a ellos a llevar estas propuestas. Hoy, felizmente, además de llevar la camiseta, los celulares son parlantes poderosísimos de repetición de este mensaje. Yo soy convencida que cuando uno le pone corazón a las cosas, que cuando uno se las gana, hace las cosas con ganas, con convicción, con mística y, sobre todo, con amor, ese mensaje llega. Y eso es lo que yo les pido. Que transmitamos cada una de las propuestas de este gran grupo. Yo no sé qué va a pasar. No sabemos qué va a ocurrir en nuestro país. El Congreso de la República tiene una gran responsabilidad. Y no me voy a cansar de repetir, si es que el presidente Castillo no quiere renunciar, lo tienen que bajar. Y si no lo van a bajar, todos se tienen que ir. Y entonces, esa coyuntura política no la sabemos. Pero sí tenemos la posibilidad de poder cambiar las autoridades municipales este 2 de octubre. Si ustedes nos ayudan, los tres grandes principios de nuestro partido, unidad, disciplina y lealtad. Trabajando como una gran familia, llevando el mensaje. En nuestro partido, a veces hay discrepancias, es lógico. Pero nos reunimos, lo ponemos a votación y salimos adelante. Y trabajemos con las puertas abiertas. Hagamos que más jóvenes participen en política. Invitemos a los que están dubitativos, respetemos a quienes no piensan como nosotros. Pero sigamos con este ánimo y este entusiasmo y esta actitud positiva. Porque si los peruanos hemos tenido la capacidad de vencer grandes problemas, como derrotar al terrorismo, derrotar a la hiperinflación, pues ahora también lo vamos a lograr y vamos a salir adelante. Pero sobre todo, trabajando juntos, trabajando en equipo y trabajando como la gran familia que somos. ¡Viva Villavista! ¡Viva el Callao! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Muchísimas gracias, Keiko, por estas palabras. Realmente para nosotros es un honor tenerte aquí en Villavista Callao. La señora Imelda Medina, que tanto quería conocerte, saludarte y darte un beso. Déjenme por favor abrazar a Keiko. ¡Hola! ¡Soy Martin!